Gracias por ver el video Gracias por ver el video que se va a vestir de mini, una comelona, unos jueguitos Camila, Camila no tenía casi cabello era peladita, igual era muy juguetona pero más extrovertida es la Haley es más traviesa, más loquita, más ocurrida que hasta me quería salir del hospital porque era mi primera vez y no sabía cómo era para recibirla a la niña yo lo que quería era cuando me venían los dolores antes salirme y los guardias me regresaban de todas las entradas del hospital ellos me regresaban y yo ahorita me pongo a pensar y digo, si yo me salía, ¿qué me salía a hacer? Toma una Abuelito ¿Cómo se llama? José San Martín ¿Y por qué no nos cuenta un poco de nuestra abuelita? ¿Cómo la conocía nuestra abuelita? ¿Cómo? ¿Cómo la conocía mi abuelita? Conocéla porque tenía las vistas y tenía los talentos y somos que era más menor que mí la conocí ¿Y en qué lugar la conoció? La conocí yo a ella cuando ella estaba tiernita la llevaron a Crucero de Yarajo ¿Y cuántos años tiene? ¿Quién? Usted Tengo 70 como 6 meses de 48 más primero de no muy bien Camila es súper tranquila es una niña súper súper tranquila más bien Hailey ella es un poquito más sí más traviesa todo pero Camila es bien tranquila callada todo y cuéntanos algo de su vida mi vida es como te digo yo cuando estaba con mi esposo me encontraba tranquilo ya un olvido entonces ahora de todos modos me encuentro tranquilo porque siempre me han detenido por ahí más allá de ganar como hacer un plástico comida ya he trabajado esperando papas que a mediodía me pele un saco de papas un quintal la sorpresa para Camila que viene el papá y ellas o sea no se imaginan que se les va a hacer así ellas piensan que solo se les va a hacer un pastel y ya no saben que vienen las sorpresas la piñata niños nada de eso ellas piensan que solo se les va a hacer aquí nomás con los niños de aquí de la casa no con los amiguitos ¿y cuántas hijas tienen? ¿cuántas? ¿cuántas hijas tienes? a ver ya saben la Alexandra Edita la Elvia la Alexandra ellas son como cinco ¿y José? ¿cuáles son? seis son ya seis ya seis ¿cómo? la Edita la Elvia ¿y cuántas no habías tuyo? ¿cuántas novias tuyo? ¿cuántas novias? ajá mi conocimiento puede haber tenido algunas pero de pensamiento la cosa es cuando le dicen te quiero eso se llama ya ser querido cuando le hay de ojo se llama ser profundizar su sangre en sus sentimientos pero no se aparecieron que no sepas no sepas es la fama es la sangre es la sangre o no sepas sepas que no sepas pero no sepas que no sepas que no sepas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué tiene? ¡Muy bien! Es... Me gusta... Me dore... Y acá... ...tokepimbe Y pinté este... Y no pinté este... ¿Y tienes otro dibujo? Sí, tienes Acá A ver, ¿y qué es eso? Pintalo Ah, ya ¡Muy bien! 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 ¡ переatal? ¡Que nosotran! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, dobla! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.